Para todos los que tienen un amor imposible Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir un día más sin verte Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir un día más sin verte Me muero por su amor, ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión, te pido que la dejes Escucha por favor, no tienes que comprenderlo Que de mi mente burrada es imposible, yo me muero Que tanto la necesito que vivir sin ella no quiero Ayúdame te lo pido, solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento Que a ti ya te da lo mismo y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Te veo pasear tomada de su mano Y no puedo mirar, me está doliendo tanto Llorando estoy, llorando estoy por ella Llorando estoy por ella, mi corazón me puede La quiero yo tener, la quiero yo tener Te pido que la dejes Y escucha por favor, no tienes que comprenderlo Que de mi mente burrada es imposible, yo me muero Que tanto la necesito que vivir sin ella no quiero Ayúdame te lo pido, solo tú puedes hacerlo Ayúdame te lo pido, y escucha solo un momento Que se escuche Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Bueno negra, feliz cumpleaños y que la pases bien junto a tu familia Y bueno, te quiero Feliz cumpleaños, que la pases lindo Y te quiero Bueno, feliz cumpleaños María Y que la pases re piola, re cheto Y no sé El 2 de noviembre la espera Te deseo un feliz cumpleaños Espero que se te cumplan todos tus deseos Te quiero mucho Bueno Mari, feliz cumpleaños Que la pases lindo Y te quiero mucho Feliz cumpleaños María Y que la pases bien Feliz cumpleaños, ven de papa Te quiero Pasala bien, boliviana Che Mari, feliz cumpleaños, chicho No, 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 eso no, bien Me pongo en la luz Tú, que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú, te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias Que ya me las sé Te miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú, jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Tú, qué tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro Una y otra vez Ya deja de llamar Ni de molestar Porque veo tu nombre En mi fono Otra vez Te tengo que colgar Ya me tengo que ir Tú, jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan... ¡Muy! 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 Ya fue, ¿y para qué mierda hay? ¡Dale! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Feliz cumpleaños! Bueno, negra, feliz cumpleaños de mío, Rocío, de Lanay, de Gabo, que la pases bonito y sabemos que te queremos mucho y siempre contá con nosotros para cualquier cosa. Te queremos, negra. Un beso. Yo más que era tu hermana. Bueno, hija. Ah, no puedo. Espero que te guste todo lo que estoy haciendo. Te amo. Sabes que eso es una de las razones de mi vida. Y, no sé, que la pases re lindo hoy y esperamos con ansia el 2 y nos damos la pera, como dicen los chicos. ¡Feliz cumpleaños!